Vamos a escuchar al asambleísta Luis Gilberto Guamangate, representante de la provincia de Cotopaxi por Alianza País. Hasta el momento han intervenido en este primer debate de la enmienda constitucional en este proyecto, 50 parlamentarios. Vamos a la intervención 51. Yo quiero en primer lugar empezar saludando al pueblo de la provincia de Cotopaxi, que aunque a muchas personas creen que seguramente no están escuchando, y de hecho lo hemos escuchado durante las intervenciones, que aparentemente, según ellos, hoy estamos aquí en esta Asamblea Nacional debatiendo a espaldas del pueblo ecuatoriano. Pero ellos mismos reconocen y saludan incluso a través de los medios de comunicación al pueblo ecuatoriano. La doble moral y la contradicción de algunos compañeros que no quieren entender que esta realidad, sobre todo en el ámbito legislativo, cambió y cambió para siempre. Por eso yo quiero, sí, empezar haciendo, si es que se quiere, un llamado a que entendamos, incluso, escuchaba de algún compañero asambleísta, hablar de restricción de derechos para los trabajadores. Entonces, me pregunto yo si es restringir derechos cuando en este proyecto de enmienda planteamos la estabilidad, la jubilación, derecho irrenunciable a asociarse, vacaciones y permisos, comisión de servicios, permisos, formación y capacitación. ¿Son acaso esos restricciones de derechos? Restricción de derechos de compañeros y compañeras cuando en mi provincia, en una universidad de esa localidad, concretamente la Universidad Técnica de Cotopaxi, una compañera que estaba perteneciendo, que está perteneciendo, mejor dicho, ahora, en la actualidad, no como funcionaria pública, sino como anteriormente se establecía en el Código de Trabajo, se formó, se profesionalizó, cuando ella se fue a presentar el título a los directivos de la universidad, le dijeron, No, señora, usted no puede subir de categoría, porque usted es obrera. Eso es restricción de derechos y eso es lo que precisamente queremos cambiar. Pero hay gente que dice que no queremos cambiar, queremos quedar en el pasado. Allá ustedes, quédense en ustedes, pero nosotros queremos de este presente mejor y un futuro mucho mejor, ciudadanas y ciudadanos. Es necesario también decir aquí, hay que hablar de manera conjunto a los dieciséis elementos que se plantean en esta enmienda constitucional. En el debate solamente hemos escuchado basar o ceñir básicamente a la reelección presidencial, el susto del día. Y la para colmo, el día de ayer asimismo escuchaba un asambleísta decir que ya ha pasado el primer tiempo, ha pasado el segundo tiempo y en el segundo tiempo vamos a ver. Yo le quisiera decir al compañero que hoy no parece que está aquí, el mismo compañero que hacía alusión a estas palabras, ha pasado el primer tiempo, ha pasado el segundo tiempo, ya está por jubilarse en esta asamblea y tiene los a día de decir que no está de acuerdo con la reelección. ¿Quién decide, compañeros y compañeras, la reelección? ¿Por quién está aquí sentado en este pleno? Y muchos compañeros que hoy están aquí y que critican la reelección han estado por varios años y décadas aquí. Sin embargo, hablan de democracia. Es necesario también, compañeras y compañeros, hacer énfasis al informe de la comisión y vale la pena que demos lectura de manera concreta a un solo párrafo de todo este informe. Esta comisión especializada ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional en una de las partes pertinentes manifiesta para el tratamiento de la solicitud de la enmienda constitucional ha invitado a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, la academia, para que establezcan sus criterios en referencia a los ejes temáticos de la enmienda con la finalidad de ejercer una participación eficaz que sean partícipes en la toma de decisiones del poder público. Aquí dice en este informe, compañeros de la oposición, ¿a qué le temen ustedes? Es que todavía acá ustedes siguen pensando en el viejo Congreso a donde solamente les enviaban que sean diputados, venían acá, hablaban un par de palabras como ahora, se van luego y se olvidan incluso de qué provincia les eligió para que sean asambleístas. A eso le temen, regresemos, compañeras y compañeros, a nuestros territorios, invitemos a las organizaciones sociales, invitemos a los representantes de las instituciones públicas y debatamos, presentemos las propuestas, analicemos, porque vamos a tener el lapso de un año para analizar este proyecto tan importante para los ecuatorianos. Entonces, si ustedes están creyendo que todavía están en el viejo Congreso, compañeros, están equivocados. Esta Asamblea Nacional hoy tiene la responsabilidad histórica y que incluso para que nos acerquemos a los pueblos, a nuestras provincias, hoy por hoy tenemos las casas legislativas. Visitemos esas casas legislativas y hagamos que sean funcionales para que nuestros compañeros, nuestros ciudadanos vengan y emitan sus criterios y esos criterios transmitámoslos aquí en la Asamblea Nacional. No solamente el pensamiento del asambleísta iluminado que se acerca solamente por sesiones, habla un par de palabras que le conviene y luego, hasta luego. Por eso yo quiero felicitar a la Comisión. Este párrafo es sumamente importante porque nos hace un llamado responsable para que nosotros, a quienes nos dieron la responsabilidad en las urnas, nuestros ciudadanos, trabajemos y devenguemos el sueldo porque no nos han mandado aquí para que simplemente vengamos a mentir al pueblo ecuatoriano y luego regresemos allá a hacer campaña política. Señores, están equivocados. Lo que esta Asamblea busca con estas enmiendas, entonces, pueblo ecuatoriano y particularmente ciudadanos que no quieren entender es mejorar este texto constitucional. Mejorar para fortalecer y ampliar los sistemas de derechos porque en ningún caso se está restringiendo. Restringir, compañero, es quitar, disminuir y aquí en ningún momento estamos quitando. Estamos, por el contrario, aumentando los derechos de los ciudadanos que lógicamente vale la pena también decir y expresamente voy a hablar en el tema de las competencias. Hubieron comisiones que visitaron la Asamblea Nacional Constituyente en donde también tuve la suerte de participar representantes de municipalidades de aquel entonces que pidieron que las competencias de educación, salud y otros sean todavía manejadas por estas instancias. Pero el pasar del tiempo nos han dado la lección, la experiencia y hemos visto que no es posible que los municipios, que las prefecturas sigan haciendo lo que hacían hasta el 2007, todos en competencia, cada uno queriendo hacerlo mejor. En definitiva, entre querer hacer todo, no hacían absolutamente nada. Y esta realidad se está cambiando o se está queriendo cambiar en estas enmiendas. Por eso, compañera presidenta y compañeros, compañeras que nos están escuchando a lo largo y ancho de nuestra patria ecuatoriana, decirles que los asambleístas responsables tenemos hoy esta obligación que ustedes nos han entregado y que vamos a llegar no solamente hasta las provincias, porque los que venimos desde los rincones más lejanos de esta patria chica vamos a trabajar con los pueblos, con las nacionalidades, con las comunidades, con las parroquias. Yupaychan y Xungumanta, Mashipanikuna. Gracias, tiene la palabra San Luis Capabriche. El presidente Gilberto Huamangate, representante de Cotopaxi por país.